La límite de la límite 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 Como a metro y medio Como a metro y medio del cono Bien, ahí Es que casita el juego Detrás de nosotros hay un cono Una pica El juego es Cuando yo diga Puedo decir Estrella 2 El nivel es que Va a ser un juego de relevo En el que primero va uno Luego otro, luego otro, luego otro Pero como no pasa un relevo de esta forma El ojo del elevador Pasa por detrás Se va por allí corriendo por detrás de la pica Y el va corriendo por... No, de la otra, de la otra Va corriendo la única pica Lo que no tiene que pasar por detrás es la silla Va pasando todas las picas Corriendo por... ¿Qué? Levanta, sal Va Se sigue corriendo sin botar La otra, de la otra, de la otra No, de la otra Y ahora... No, no Y ahora pasa por debajo de las piernas Arriba la pierna Pasa por debajo de las piernas con la pelota Pasa por debajo de las piernas con la pelota Le pasa la pelota al compañero Le pasa la pelota al compañero Y ahora El tiene que hacer lo mismo Y Ruben se pone el último de la cima ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo habéis entendido El... Pica Siguiente Pasa por debajo de las piernas con la pelota al compañero ¿Quién da? El equipo De la pelota al compañero Derriba Vaya derriba No toca con la pelota al compañero No vale la balanza Tiene que tenerlo cogido ¿Vale? Tiene que... No, es de aquí Tiene que tener cogido el balón Y darle al barón Y darle al barón Y darle al barón Y darle al barón ¿Por qué? En la línea de la pelota al barón ¿Cuántos manos había? Solamente había una cosa en el centro ¿Pero qué es lo que ocurre? Que si jugáis con el hombre del centro Cuando vienen todos a gran velocidad Hacen ahí una rodura de puertas Yo no me refiero de la misma con el brazo Bien Bien ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? 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 Al mismo tiempo Al mismo tiempo Al mismo tiempo Este juego es Como si fuese Tipo el balón Que si digo al 3 Carlos Sale corriendo Para atrás de la pica Pero antes Tiene que haber cogido balón No, no No, no Sino que Carlos Joges el balón Marcos con el balón Va a comenzar ¿Qué? ¿Bien entendido? Si digo al 3 Y ahora no tendrían que dar una vuelta a todos Sino que solamente el 3 Cuando vuelvan Viene para acá Y toca más ¿Entendido? Si digo al 3 Solamente el 3 Carlos dejad la bola aquí Yo diría ahora Jorge, Jorge Carlos La bola aquí ¿Vale? 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 ¿Están listo Poppy? ¿Están listos Poppy? Preparados Siete y seis Siete y seis Siete y seis Siete y seis No cabaret Vete niña todo Vino 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 ¡Vamos! ¡Vamos, konnten, ¡Vamos! ¡Vamos,Lu! ¡Vamos! Espera, ir discrete. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ven, nos ponemos otra vez preparados! 2 2 2 3 4 5 6 6 7 8 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 ¡Gracias! 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 ¡Tsunami! ¡Gracias! ¡Gracias! 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Alecchio, mamá! ¡Bico! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Alecchio! ¡Alecchio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a hacerlo así. Ahí está. El uno y el uno que es lo que has dicho. Vale. Dos. El uno. Gracias. No hay que decir sin antes. ¡Banana cariaca! ¡Acero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!